buenos días buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que los miren pues aquí estamos con ahora no me dimos una buena niña bueno mi gente pues aquí estamos en los en los ramos que ya miren son para niños miente por eso los colores pero eso presta 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 otro qué seria anda vos qué te pasa no vos nunca te ha dado el chocolate yo a yo es que me dijeron que daba chocolate digo yo y cuál es la historia que vas a contar dice la dicen ahí que quieren oír estoy estudiando para no miren aquí tenemos la vecina y a tiempo ya tiempo no no se asoma por aquí los está enseñando como como empacar como se llama eso el bombeo empacar dijo empacar es cuando uno se va a parar los tardes y ya leí te mande la camisa a la niña por y ahí que le estás haciendo le está poniendo una liga y aquí aquí le llamamos julia y hay otros lugares le dicen liga liga miren miren mi gente quiero enseñar algo tres aguas mira la sorpresa esta sorpresa no sé quién se acuerda de esta sorpresa son antigüísimas que salió aquí o quién no lo puede tapar miren qué es eso una pelota de jack y quién no esto no haría sentido a mi gente pero qué vas a hacer con una pelota de jack pero ni un jack viene eso lo viene en una sorpresa yo me acuerdo que gastaba una cora en una sorpresa y me salía un dulce un dulce a quien quien de ustedes mi gente le gustaba comprar sorpresas y le daban duro por andar gastando por andar gastando porque sólo las iba ordenando esta ya está mira esta también es que es que aquí metí en la de las que tenían ahí miren estas son más chiquitillas esta por la razón esa es igual a esta miren esta esta le falta puedes poner ahí el de aquella ya la pusimos nerviosa ya y qué color le puedes poner aquí qué color le puedes poner aquí también es que se lleva vecina y qué le han hecho ahora que no habla qué le he hecho yo vecina de ahí estaban diciendo que le llega ya dice que cuando estaba diciendo que si le gustan las semillas pero no le gustan quebradas jajaja en la técnica todo le gusta si mi gente quita el primero a esto le faltó mi gente es que le gustan es que le gustan el silicona para que no no cual el ramo si es que miren gente se los olvidó el el como que llamo se sale oh que tal si voy yo y se me sale la flor y que así los pone no mejor no no es que no es que es que como no hay más es que es que como no hay más pero no hay tierro pero no hay tierro cuáles vienen abiertos las flores la del palo los pinchos vienen abiertos y como abiertos 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 pero tenés que tener más papel y los papeles vienen contra no no importa los podemos conseguir ajá papel ponerlos como vos los pones ay porque es que ya estamos sobre el tiempo mi gente y pues esta es una colaboración para las niñas que no te no te miras hombre no te miras pero a los 15 años mamita mamita preparate mamita bueno y te vas a ir a festivar si voy a hacer como los paparazzi buscándote si estas comiendo te voy a ir a buscar como en el festival no no te andaba buscando no no abadiana verdad que no tuvimos intención de andar buscando me hablaban mira llega ayer y me dice mira a mi tía y volteo a ver y vea lo que estaba hablando bueno abad más de algunos ya te conoce así que saluditos ahí verdad que ya conocieron a la vecina y ahí ya estamos hablando de otro de otro tema mira por eso lo miraba yo rarito no por qué te llevas 18 Gloria y ya por qué te llevas 18 vamos a hacer uno más grande mi amor uno para la ganatura la ganadora de la reina ajá no he visto el video de otro así que si están viendo este video los que son de aquí de nuestro cantoncito de playas negras ayúden mi gente ayúden hay bastantes niñas que andan vendiendo votos ayúden para fondo de la iglesia no es necesario que también o sea hay muchas niñas que están participando ahí así que ahí iba a invitarlos a que niña y usted ya compró sí ¿cuántas? ¿cuántas compraste? no mentira ¿cuántas te compré? casi 5 dólares sí todos los aborros niña les voy a quitar las canillas es que no cuando vengo a la escuela siempre me sobra corillas las coras ajá no todo el área las coras no las coras no las veo porque las veo para mí porque no me gusta estar esperando que me den el vuelto no es que es de atrás aún no eso sí va y más cuando esos buses vienen ¿y cuánto pagas niña? dos dos coras dos coras y no era cora no era cora no era cora no, nunca no era cora y más cuando comien no era cora ajá a los niños sí a los niños chiquitos oh oh pues sí miren miren la travesura de Nayeli ahí son los de la chain 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 pero que me la dieron jajaja fíjate vos ¿y qué? a ver la que está poniendo atención ¿verdad? jajaja ¿qué bajó? ¿ya se me olvidó? sí sí, está mejor así ¿qué te pasa niña? es de lo que ya dias no haces trabajo ¿verdad? es de lo que me estás grabando me pones nerviosa sí ah pues quiere decir que para el día de los 15 años no vas a bailar bien mamita sí porque ahí no va a haber solo una cámara va a haber miles no porque mira te para que no mira a ver para que no te sintas incómoda te puedo grabar desde ahorita para que ya vayas perdiendo ese miedo para que perdas ese miedo te grabo todavía hay padrina que quiere servirle a la vecina sí, ahí hay cupo mi gente todavía hay bastante cupo hay entrada hay entrada bueno yo voy a ser madrina ahí de ir a comer no, yo soy madrina especial de ir a comer sin tarjeta niña sí mira Ana, cuando la mire le das un adelantar para que te ayude no, yo te voy a andar recogiendo los sobres puchica va a andar me acuerdo yo una vez una quineñera que la vecina estamos grabando vecina la vecina estamos grabando vecina mira la cara que ponen como que es que es terror no, le queda una vez si, yo voy a arreglarlo si, mira pero hay falta mira hija tenes que pasar rápido no se sabe lo mismo eh el que? el ramo los colores es que lo dejaste muy muy al fondo o los colores no, así dejalo ya ya los otros los otros no, no, no no lo pongas muy al fondo siento que ya 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 para que lo puedan agarrar que lo dejen así ah pues no doblarlos entonces se puede apúrense niña mira yo te lo estoy modificando no doblarles la punta esto hola niña es que para que que has hecho que has hecho ajá, exacto claro, así merito quedo flojo quedo flojo se mira flojo todo ese no, vamos a meterlos los dos los demás ajá ajá bueno, pues así quedo la primera parte y esperen más mi gente porque vamos a hacer ahí un algo algo guía Y bueno, estén pendientes entonces Pendiente, pendiente Mi gente, síganos apoyando Gracias, gracias por todos aquellos que Lo siguen comentando Estamos ahí pendientes Ya lo hacía falta, mi gente Ya hacía falta ver esos mensajes Así que Miren Nayeli ahí Ayudándole a la madre Sí, yo creo que te quiere Que te choca Ajá, ahí está Empezamos a hacerlo por acá Sí, hoy sí, mira No se mira así Con hoyos ahí